Ya está aquí chicos la nueva update, la update número 69 aquí en DriveWorld No me gusta romper cosas Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho Y volvemos chicos porque tenemos nuevo código azul Nuevo código azul Además de este último código chicos en este vídeo también encontrarás el resto de códigos que hay activos Que tenemos unos poquitos Así que nada, no sé para qué me voy a armar No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo Menos mal que está bajito Vamos chavales, vamos a dejar de perder el tiempo chicos Y vamos a liu Para que hagan los códigos de los juegos chicos tenemos que hablar aquí en nuestra ruedecita favorita Lo tenemos que hablar aquí donde pone códigos de promoción Y aquí donde se ponen los códigos del juego El último código que ha sido publicado chicos y que nos va a dar un RAT Es este 245K Codigazo del copón de bueno Vamos a recargarlo chicos Olé ahí, código aceptado Perfecto, perfecto Y no te vayas todavía del vídeo que tenemos un montón de códigos Ahí los tienes One-year Vale, que nos va a dar un RAT Vale, algo para ponerlo en el coche Un vinilo para el coche One-year Canjeamos Perfecto El segundo código nuevo es este Big-w Que también nos va a dar otro RAT Otro vinilo para el coche chicos Big-w Perfecto El tercer código nuevo es este Color Glitch Que también nos da otro RAT Codigazo del copón de bueno Y ahora chavales Y ahora chavales voy a decir códigos que ya hemos cajado en anteriores vídeos Pero que siguen funcionando Vale Por ejemplo este Big Milestones Vale, que nos va a dar 35.000 pavos Y nos va a dar también cosas para el coche Big Milestones Es un código que sigue funcionando Y también sigue funcionando este Contrast Vale, que nos va a dar un efecto en el coche Efecto de Nitro Vale, funciona Cuando un código ya no funciona Pone lo siguiente Por ejemplo este Este ya no funciona 190K Que nos daba 50.000 pavos No funciona Y pone que es código denegado Vale Y ya está chavales Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que este vídeo llegue por lo menos a 500 likes Y te voy a dejar ahí un par de videitos Para que sigas cajando códigos en otros juegos de Roblox Ahora sí chavales me despido Hasta el próximo vídeo Adiós Hadouken